Hola a todos, este es Alodoc, gracias por estar conectados para hablar de salud, además hoy es martes de salud oral que también es bien importante. La poca adaptación o la falta de higiene cuando se tienen prótesis dentales puede desencadenar enfermedades en las encías, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, es el tema de hoy en Alodoc, bienvenidos. Vamos a hablar hoy en Alodoc, martes de salud oral, de las enfermedades por prótesis dentales, para eso está con nosotros la experta en el tema, ella es la odontóloga Tatiana Cuartas, que nos ha acompañado ya en varias ocasiones, es un gusto tenerla con nosotros de nuevo doctor. El gusto es mío, ¿cómo estás? Muy bien y muy, digamos que inquieta de saber qué es lo que sucede entonces con las prótesis, comencemos por contarle a los televidentes qué es la desadaptabilidad o la poca adaptación a las prótesis, qué es lo que ocurre. Bueno, mira, las prótesis desadaptadas van a generar varias cosas que van a ver tanto los pacientes como nosotros los odontólogos. El paciente va a empezar a notar que las prótesis se le aflojan con mayor facilidad, que solamente al sonreír o al hablar las prótesis se desalojan o se mueven con mayor facilidad. También van a notar que al comer las prótesis ya quedan de pronto como con mayor cantidad de comida dentro de las prótesis. Esto quiere decir que entre el hueso y las encías del paciente y las prótesis se están generando espacios y esto las va desadaptando o no permite que ellas tengan un buen ajuste o un buen sello en las encías. Nosotros como odontólogos lo que vemos en el paciente es que las prótesis no hacen un buen sello, no pegan bien, las mordidas van cambiando por esa desadaptación o se empiezan a ver lesiones en los tejidos del paciente como son llaguitas o como son heridas en las encías o muchas veces se empiezan a formar unos pliegues en las encías cuando ya ellas no acomodan perfectamente empiezan a invadir espacios de las mejillas o de la lengua y empiezan a generar como abultamientos dentro de la boca del paciente. ¿Por qué le sucede esto a una prótesis? ¿Por qué se desadapta por el tiempo? Sí, el tiempo que lleva una prótesis en boca es lo que nos va a mostrar la desadaptación porque el cuerpo sigue teniendo un cambio durante el paso de los años. Un paciente nos pregunta cada cuánto se deben de cambiar las prótesis y nosotros le decimos 5 años oiga doctora, eso tan caro y 5 años y yo con esta llevo 10, 15 años. Entonces no quiere decir que las prótesis en 5 años ya van a estar malas, siguen estando buenas pero el que cambia es el paciente, el hueso ya no está igual, los labios al ser músculos, Diana con el paso de los años empiezan a caer y tapan más los dientes, los dientes igual van sufriendo un desgaste entonces a pesar de que las prótesis se vean buenas, el que cambia es el paciente y es por esto que se deben de cambiar las prótesis porque las prótesis deben ajustar perfectamente a los huesos del paciente para que puedan hacer una buena función. Pero entonces si hay un tiempo límite, estamos hablando de 5 años como máximo para hacer este cambio. Idealmente, cada 5 años es cuando el cambio de la reabsorción del hueso y de la acomodación de los músculos se hace más notorio. Hay pacientes que por procesos de quimioterapia, radioterapia o por enfermedades o por cambios de pesos muy bruscos, requieren un cambio de prótesis mucho más frecuente porque hay un mayor cambio en el cuerpo del paciente. Pero en un cambio de una persona normal, idealmente es cada 5 años. Y por lo general, doctora, entonces estos pacientes también deben tener control permanente o constante de su prótesis. Por lo menos cada cuánto debe visitar al odontólogo si se tiene estas prótesis dentales. Bueno, idealmente esas revisiones, Diana, se deben de hacer cada 6 meses porque nosotros vamos verificando tanto el estado de las prótesis como la adaptación de esas prótesis en boca. Hay pacientes, Diana, que tienen umbral del dolor muy bajo y que las prótesis les hacen heridas, les hacen llagas, se desadaptan y el paciente ni se da cuenta. O dice, a mí sí me dolió un tiempo, pero ya finalmente yo como que me acostumbré al dolor, y pues no, yo lo veo normal. Y realmente cuando uno llega a revisar al paciente son lesiones bastante grandes o lesiones que han hecho, que por dolor el paciente como reflejo simplemente cambia la mordida. Trata de morder hacia un lado porque a ese lado no le duele y allí es cuando empiezan a haber problemas en las articulaciones, en los músculos, cambios faciales por esa mala adaptación de las prótesis. Entonces caen otro tipo de enfermedades, entonces. Claro que sí, los daños que trae una prótesis mal adaptada como enfermedades o infecciones en las encías o en los huesos, aparición de los hongos en las encías, apariciones de los dobles labios o las dobles encías que son esos pliegues que te explico que se forman en la encía y las alteraciones en las articulaciones y en los músculos faciales, todo eso lo desencadena una mala adaptación de las prótesis. Bueno, doctora, ¿por qué no nos muestra un poquito cómo es una prótesis, de qué está compuesta, cómo funciona? Bueno, mira, las prótesis dentales son diseñadas según las necesidades de cada paciente. Siempre son diferentes, hay diferentes alternativas en materiales, en colores, en diseños. Entonces, ¿de qué depende? De la morfología del paciente, si el paciente es de cara alargada, si es una persona trigueña, si es una persona blanca, si es un hombre, si es una mujer. Entonces, según esto, vamos a elegir el tamaño de los dientes, color de las prótesis, que es muy bueno, Diana, tu pregunta, porque hay muchos pacientes que dicen, no, es que yo no me cambio porque todas quedan como un caballo con esos dientes salidos. No, todo se hace a la medida del paciente, según sus rasgos y según lo que él ha usado. Doctora, ¿y según los dientes que necesiten? ¿No significa o no implica que tiene que cambiar toda su dentadura? Claro que sí, o sea, existen prótesis totales, prótesis parciales, cuando solamente se han perdido unos dientes, también hay prótesis de un solo diente, cuando el paciente sufre un golpe, un accidente, y solamente requiere cambiar un diente de su dentadura. Entonces, alternativas hay muchas, todas requieren mantenimiento, todas requieren revisión, porque a pesar de que son muy buenas y quedan muy bonitas, una prótesis, Diana, nunca es para toda la vida. Las prótesis sufren un desgaste, sufren un proceso de desadaptación con el paso de los años, y esto va a requerir unas revisiones constantes para que el odontólogo determine en qué momento se debe cambiar esta prótesis. Muy bien, cuando estamos hablando de hiperplasia, ¿qué significa este término? ¿Qué es lo que sucede en la boca? Bueno, mira, Diana, cuando nosotros hacemos una prótesis, siempre procuramos que todo este apoyo de la prótesis vaya en tejidos duros que vienen a ser los huesos, y son estos los que ayudan a soportar la prótesis. Cuando ya las prótesis se desadaptan o el hueso empieza a perderse, ya la prótesis no apoya en el hueso, sino que empieza a apoyar en los tejidos blandos o en las encías. Entonces, al apoyarse en las encías, se empieza a formar unos pliegues, estos se llaman hiperplasias, que también se conocen como dobles labios, ¿cierto? Entonces, son unos plieguecitos de encía que muchas veces a algunos pacientes les ayuda a retener mejor su prótesis, pero estos pliegues no son saludables. Estos pliegues, la gran mayoría de las veces, deben de ser removidos con cirugía, y en muchos casos, cuando el paciente ya lleva muchos años y esto se ha alterado demasiado, incluso a estas lesiones hay que hacerles biopsia porque algunas se pueden convertir en malignas. Entonces, son detalles que hay que tener mucho cuidado, una prótesis desadaptada nunca es una buena opción, primero porque al paciente no le va, la prótesis no le va a prestar una buena función, porque se le mueve, porque se le cae, porque se le llena de comida. Y para la salud de sus encías tampoco es bueno porque estamos alterando la morfología de la boca. Claro, hemos hablado de dos, digamos, aspectos importantes. La poca adaptación, que ya usted nos describió todo lo que sucede cuando hay una prótesis desadaptada, pero también hemos mencionado la falta de higiene. Hay una higiene específica que estas personas, estos pacientes, tienen sí o sí que hacer con su prótesis. Denos un repasito, pues digamos que concreto acerca de cómo debe ser una buena limpieza. Bueno, Diana, mira las prótesis, idealmente se debe de hacer la higiene como las personas de dientes naturales lo hacemos, ¿cierto? La prótesis se debe lavar siempre después de cada comida. Idealmente las prótesis se hace la higiene solamente con detergentes. En las prótesis no se utilizan cremas dentales porque estas son muy abrasivas y van a generar micro rayones en las prótesis que van a almacenar mayor cantidad de bacterias. La parte de la desadaptación también tiene que ver con la higiene porque cuando se ingresa mayor cantidad de comida o mayor cantidad de bacterias, esto empieza a generar infecciones y hongos en el paladar. Recordarle a los pacientes que esto es un conjunto, o sea, se lava tanto la prótesis como las encías. A las encías también se les hace higiene porque allí es donde los hongos empiezan a colonizar, donde se empiezan a enrojecer los paladares. Entonces es necesaria esta higiene y es ideal en la mayoría de los casos que muchos pacientes dicen, vea, a mí nunca me lo dijeron, retirar las prótesis para dormir. Las prótesis por muy cómodas que queden y por muy bonitas que se vean son elementos artificiales que no hacen parte de nuestra boca. Entonces las encías se deben dejar descansar en las noches, deben de oxigenarse, poder respirar y allí es cuando logramos de que las bacterias no colonicen la encía. Mientras que si yo la tengo todo el día, duermo con ella, tapo la encía todo el día y aparte de pronto tengo una higiene deficiente, allí es donde más fácil me van a empezar infecciones en las encías del paciente. Claro, por supuesto. Bueno, doctora, hemos revisado las enfermedades, entonces, que pueden producirse por las prótesis dentales. Vamos a mirar algunas de ellas. Comenzamos entonces, ya usted nos mencionó algunas, estos plieguecitos que se hacen, la mucositis perimplantaria. Usted es la experta en el tema, explíquenos en qué consiste esta. Bueno, esa es una inflamación que en los dientes naturales es conocida o similar a la gingivitis, pero así se le llama cuando da alrededor de un implante. Cuando los implantes los ponemos en la encía, estos implantes, al estar rodeados por el tejido blando, también pueden almacenar bacterias, también se pueden inflamar y allí es donde da esta enfermedad que tú estás mencionando, Diana. Bueno, en esta enfermedad pueden presentarse algunos de estos síntomas o algunos de estos efectos. ¿Sangrado en las encías? Precisamente porque se lastima por el implante, como usted nos lo acaba de describir, y porque alrededor hay un acúmulo de bacterias que estas bacterias hacen que la encía se inflame y al inflamarse hay un sangrado mucho más fácil. También, doctora, enrojecimiento del tejido periodontal adyacente al implante. Estamos hablando de esa área que rodea el implante. ¿También puede ocurrir este enrojecimiento? Sí, cuando nosotros tenemos esta mucositis, se refiere a una infección, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene una infección, se presentan esos tres síntomas que tú tienes ahí, sangrado, enrojecimiento de las encías, y a veces cuando ya hay mayor cantidad de bacterias, puede presentar su puración, que es el último punto que tienes ahí. Que es la secreción de pus, esto ya cuando ya llega a un nivel más avanzado. Vamos a la perimplantitis. Entonces, dice que si la mucositis no es detectada y tratada correctamente, es probable que se convierta en esta enfermedad perimplantitis, que es parecida a la periodontitis. ¿Cuál es esa diferencia? Que la periodontitis da en un diente natural y la perimplantitis da en el implante o en el tornillito como tal que se pone para reemplazar ese diente que se perdió. Importante. Sin embargo, entonces la enfermedad es la misma y puede ir acompañada de estos síntomas como son dolor en la zona y es posible que el implante dental empiece a movilizarse debido a la pérdida del hueso, que es lo que sucede en estos casos. Cuando ya se encuentran estas enfermedades, hay que vigilar, porque ya es uno de los riesgos de que el implante se pierda o que no haya una correcta adaptación del implante y el cuerpo lo empiece a rechazar y allí es donde toca retirarlo. Bueno, pues la invito entonces a que hagamos una breve pausa. Vamos a unos mensajes en Alodoc. Y ya regresamos para seguir hablando de enfermedades por prótesis dentales. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de enfermedades por prótesis dentales con la doctora, la odontóloga Tatiana Cuartas. Ya hemos hablado entonces de tipos de prótesis. Usted ya nos las mostró y nos contó cómo funcionan. Ahora cuéntanos un poquito del mantenimiento. Así como hay que hacer control y visitas periódicas al odontólogo, ellas también necesitan un mantenimiento. Claro que sí, Diana. Las prótesis requieren mantenimiento, al igual que los pacientes con dientes naturales requieren de limpiezas profundas de forma preventiva, ¿cierto? Las prótesis dentales también les dan manchas, también les dan cálculos. Entonces, es necesario hacer esas citas de mantenimiento para que ya con los elementos que son necesarios y que son los elementos que realizan los laboratorios para hacer el desmanchado, remover todas las manchas, los cálculos que tiene el paciente, que no son elementos que tienen en casa porque muchas veces el paciente dice, ve, esto tiene como unas piedritas blancas, yo se las voy a quitar con este cuchillito y lo que hacemos es generar mayores daños en las prótesis, hacer cavidades más grandes donde se van a quedar más fácil las bacterias. Entonces, con los elementos necesarios, nosotros hacemos la remoción de todos estos tejidos y de todas estas bacterias que se van almacenando en las prótesis para que las prótesis sean duraderas y que en el tiempo se mantengan bien, no que ya cuando llegue a los cinco años de cambio sea una prótesis que se encuentre en mal estado, con mala higiene o con mucho desgaste. Pero entonces, ¿ideal jabón y agua simplemente? Sí, jabón y agua es lo necesario y hacer esas citas de mantenimiento porque en esas citas tienes también donde nosotros vamos a orientar a los pacientes cuando es necesario el cambio de su prótesis, cuando vemos que ya no adaptan bien, cuando vemos un desgaste y le podemos advertir al paciente tienes un tiempo promedio de tanto para realizar un cambio, mira que han pasado estas cosas en tu cuerpo, ya la prótesis no adapta igual y es allí donde vamos a como a guiar al paciente de cuál es el mejor proceso para llevar el cambio de prótesis. Perfecto, doctora, vamos a contestar inquietudes que tienen nuestros televidentes, ¿le parece? Vamos a la consulta. Hola, hola, mi nombre es Camilo Hernández, quiero saber cómo cambia la estética facial si no se cambian las prótesis a tiempo. Importante pregunta y gracias por hacerla y es cómo cambia esa estética facial porque no es solamente el problema que se puede generar al interior de la boca en las encías sino cómo va cambiando también la fisionomía de las personas. Claro que sí, los dientes son el tejido de soporte de todos nuestros músculos faciales, entonces una persona que no use prótesis o que tenga sus prótesis desadaptadas o muy desgastadas va a empezar a notar, por ejemplo, que estos pliegues son mucho más profundos, estos surcos se hacen mucho más fuertes, que los labios se esconden totalmente, que el mentón sobresale sobre el labio superior, ya se van a ver, nosotros decimos, se ven como más viejitos, ¿cierto? Se ven más arrugaditos porque todos estos músculos pierden soporte, entonces obviamente al no tener soporte se van a arrugar más y estas personas se van a ver mayores. Entonces, cuando una persona cambia una prótesis, ¿me puedo ver más joven? Sí, hay cosas que ya son extremas, pero sí podemos lograr que un paciente se vea más joven, esto mejora mucho la autoestima de los pacientes. Por supuesto. Las mujeres, por ejemplo, cuando dicen, es que yo me voy a poder volver a echar labial y se me van a notar los labios, claro, todo eso se puede mejorar con un cambio de prótesis a tiempo. Bueno, seguimos escuchando inquietudes que tienen nuestros televidentes de Alodoc. Vamos a la consulta. Hola a los dos, mi nombre es Darío. ¿Por qué tengo que ir a mantenimiento cuando uso prótesis dental? Darío, gracias. Ya el tema lo hemos tocado, pero vamos a recordarle por qué es tan importante este mantenimiento para evitar las enfermedades. Bueno, el mantenimiento es importante para mantener las prótesis en un excelente estado y con muy buena higiene. Y para hacer un correcto diagnóstico y explicarte cuándo es el tiempo indicado para hacer el cambio de tu prótesis para que no vayas a presentar enfermedades o problemas más adelante tus encías. Bueno, doctora, finalmente en un minutico, recomendaciones entonces para evitar esas enfermedades a nuestros televidentes que nos están viendo y que de pronto están pensando en la posibilidad de tener una prótesis. Bueno, recomendaciones, siempre cambiar las prótesis a tiempo, asistir a un buen diagnóstico para que nos digan cuándo es necesario hacer esos cambios, muy buena higiene, retirarlas para dormir y hacer siempre una interconsulta necesaria cuando notemos que las prótesis se aflojan, cuando sentimos tallones, nada de eso es normal y a nada de eso se debe adaptar el cuerpo. Las prótesis siempre deben de tener un correcto ajuste en los huesos y en las encías para que la boca pueda estar sana y ellas puedan prestar una excelente función. Perfecto, doctora, pues gracias por acompañarnos y por toda la información que usted nos brinda todos los martes de salud oral, porque realmente es importante entonces tener todas estas, digamos, alertas cuando se tiene una prótesis, no solamente la higiene, no solamente estar pendiente de que se esté bien adaptada, sino hacer los mantenimientos, los controles y las visitas periódicas al odontólogo. Para hablar del tema, realmente estoy con una especialista, ella es Heidi Sánchez, representante de Marcadontos. Qué gusto tenerla con nosotros, Heidi, otra vez. Diana, ¿cómo estás? Taledentes, muy buenas tardes, como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes. ¿Qué tal la información hoy del programa? No, no, muy importante, Heidi, porque entonces no solamente es tener una muy buena higiene para evitar esas enfermedades, sino también estar atentos a cuando la prótesis ya, ya caducó. Así es. Cuando venció. Tú sabes por qué los pacientes y televidentes, ojo que esto para usted, ¿por qué no se hace el cambio de las prótesis en el momento que es? Pues porque creen que no es necesario, porque de pronto les da miedo y les parece costoso. En la clínica tenemos identificados tres momentos de los pacientes por las que ustedes, pacientes, no acceden y no cambian su prótesis dental. ¿Cuáles son, Heidi? La primera, miedo al dolor. Los pacientes siguen pensando que la odontología es dolorosa, que hacerse un tratamiento de rehabilitación de prótesis dentales es engorroso, es fastidioso. Tengan en cuenta, pacientes, que cuando hablamos de la elaboración de prótesis dentales, hablamos de dos procesos diferentes. Uno, el proceso de la elaboración. ¿Duele? No, mi señora, no duele. ¿En qué consiste? Usted llega a la consulta, después de un súper diagnóstico, se empieza la toma de impresión, la prueba de dientes y ya le entrega la prótesis. Ahí sí viene la segunda fase, Diana. La prueba de dientes, la entrega es de acuerdo a las necesidades del paciente. Si es un paciente que es totalmente dentro, pues es una prótesis total. Si es un paciente que tiene algunos dientes en boca, pues es una prótesis parcial. Cuando al paciente se le hace la entrega de la prótesis, empieza un proceso de adaptación. Diana, hay pacientes que se entrega la prótesis, pacientes, y no los vuelvo a ver hasta dentro de seis meses, que es el proceso de mantenimiento, porque lo agendamos en odontos. Un paciente que se realiza una prótesis en odontos tiene garantías durante el periodo de garantía, tiene mantenimiento durante el periodo de garantía de la prótesis dental. La doctora lo dijo, los mantenimientos de la prótesis son claves para mantener, uno, la prótesis dental, y dos, para identificar posibles cambios en los tejidos del paciente. Esa es una de las razones. ¿Le va a doler? No, mi señora, no le va a doler. La segunda razón de los pacientes es, me voy a ver diferente. Pacientes, no solamente se van a ver diferente, lo invito a ver las imágenes que están en este momento en pantalla, no solamente se van a ver diferente, se van a sentir diferente. Recobran confianza, seguridad, autoestima, Diana. No te imaginas la cantidad de casos, Diana, de historias en la clínica de pacientes que no pueden comer. Pero, Heidi, por supuesto, recuperar la dentadura para comer como quiera, lo que quiera, lo que desee, y fuera de eso, que se vea bien en el espejo y que se sienta contento con lo que está viviendo. Y que puedan hablar, pacientes, cosas tan sencillas como poder hablar. Hay pacientes que no pueden estornudar. Cuando estornudan, se le cae la prótesis dental. No padezca estos males pacientes. Y si el temor es a verse diferente, ¿cómo va a salir de la clínica? Mira, te invito a ver esto. ¿Qué parece, Diana? No, pues, totalmente natural. Una prótesis natural. Este pacientes es una prueba en cera. En esta prueba en cera con el profesional, usted dice, yo quiero tener los dientes más grandes, yo quiero tener los dientes más pequeños, yo quiero tener la separación o el diastema que tenía para que la gente no note que tenía prótesis dentales. ¿Qué es la invitación que le hacemos nosotros a los pacientes cuando tienen prótesis dentales, Diana? Es que dejen el temor a verse diferente. Tener una prótesis dental es la mejor oportunidad para tener el diseño de sonrisa o los dientes como siempre los quiso. Gente, pero muy importante esta parte y es muy importante que los televidentes la conozcan y es que entonces el paciente puede participar de cómo se vería, de cómo le gustaría verse. Es que se debe hacer en conjunto, Diana. Eso de que el paciente llegaba al consultorio y escogía la prótesis dental o que le entregaba la prótesis dental el profesional como le parecía, ya no es. Esto es un trabajo en conjunto donde nosotros ponemos todo el conocimiento y toda la buena disposición. ¿Qué necesitamos de usted, paciente? Que tenga paciencia y que llegue con todo el amor porque le garantizo que nosotros hacemos esto con todo el cariño. ¿Qué queremos? Pacientes felices que le devuelvan la confianza, ¿verdad, Diana? Es que historias muchas, muchas pacientes de cómo cambian sus vidas. Bueno, y hablando, volviendo al tema del dolor, íbamos en el proceso de adaptación, cero dolor. Jorge, en este proceso que el paciente debe acostumbrarse a llevarlas, no hay dolor. Una prótesis es un elemento artificial en un tejido blando. ¿Qué implica esto? Que va a tener un proceso de adaptación y que seguramente le va a molestar. Le puede tallar, le va a molestar acá, pero en los controles que hacemos en la clínica que no tiene ningún costo después de que se le entregue la prótesis dental, el paciente identifica dónde está el rocecito, por ejemplo, de la prótesis y se hacen los alivios. ¿Cuántos controles normalmente se demora un paciente? Máximo tres. Máximo tres controles pacientes para que usted se adapte a su prótesis. Y otro, los temores, Diana, de las tres que te estaba hablando. Verse diferente y el dolor. Y el tercero, los pacientes siguen pensando que la ontología es costosa. No, yo que me voy a hacer ese tratamiento. ¿Quién sabe cuánto vale en esa clínica que es tan bonita, que tiene tantas sedes? Pacientes, la ontología está al alcance de todos. ¿Por qué creen ustedes que hoy vemos tanta gente con dientes bonitos, sonriendo con tranquilidad? O sea, créanme en pacientes que tenemos alternativas para que ustedes puedan acceder al tratamiento. Por favor, por desconocimiento, no deje de tenerle miedo al teléfono, de huirle. Hay una línea única que lo va a comunicar con siete sedes. O sea, no hay excusas. 444-0062, 444-0062. En odontos tenemos siete sedes, Diana. Siempre tenemos una sede cerca a usted. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Y la línea única los comunica con las siete sedes. Somos más de 40 profesionales listos para atenderlos. Un equipo de todas las especialidades, Diana, en una sola clínica. Endodoncia, periodoncia, ortodoncia, cirugía maxilofacial. Por favor, paciente, no padezca más y no posponga más porque nos pasa y les pasa a ustedes y nos pasa a todos. No, yo más tarde llamo, no, yo mañana llamo, no, yo luego llamo y se le fue y se le fue y pasaron seis meses y ya la prótesis está más desadaptada, ya usted pasa más incomodidades y más penas. Entonces, no lo piense más, llámenos en este momento, marque ya, 444-0062 y tenemos oportunidades súper especiales. ¿Alcanzamos a dar, Diana? En 30 segundos, gente, porque se nos acabó el tiempo. Paciente, si usted necesita sus dos prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe sus dos prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene algunos dientes naturales en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. No más miedos, no más excusas, llámenos ya, 444-0062 odontos, sobre todo humanos, Diana. Sobre todo humanos, esa es la frase que los característica. Gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en Alodoc. Por supuesto, ustedes que están ahí conectados con nosotros aprendiendo mucho de salud oral. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!